Hola amigas, lo interesante de este trabajo es que con una línea continua se realiza al mismo tiempo la trama y la urdiembre. Escojan para trabajar un material resistente debido al roce que se produce al pasar la hebra de lana de un lado a otro. Esta lana es una lana gruesa que es parecida a un cordoncillo y he deshubillado mi madeja para trabajar más cómodamente. Voy a poner en el suelo mi lana y voy a hacer un pequeño nudo a unos 20 centímetros de distancia. Con el nudo que realicé voy a amarrar mi clavo A y me voy realizando una pequeña tensión hacia el otro extremo. Llevo al clavo B, paso por detrás del clavo B y a continuación tomo por detrás también el primer clavo de mi listón de base. Voy a pasar la hebra por debajo de la primera hebra que realicé que corresponde a la primera hebra de trama y engancho en el primer clavo de este listón. Con las dos manos, siempre realizando una pequeña tensión, voy al otro extremo. En este otro extremo, engancho en el primer clavo de este listón y en el primer clavo de mi listón de base. A partir de ahora voy tomando dos clavos. Paso por detrás del primer clavo y del segundo. paso por detrás del segundo. Paso por encima de la primera hebra de la trama y por debajo de la segunda hebra y engancho en el segundo clavo de este listón. Con las dos manos llevo la hebra al otro extremo. Engancho en el segundo clavo de este listón y tomo el segundo clavo y el tercer clavo. paso por debajo, por arriba, por abajo y engancho en el tercer clavo de este listón. El resto del trabajo es repetición. Engancho en este clavo y tomo, en este caso, tomaría el tercer y el cuarto clavo. paso por debajo. Paso por arriba, por abajo, por arriba, siempre generando una pequeña tensión. paso por debajo de la primera hebra de la trama y en el siguiente paso por arriba. Ahora, si ustedes se fijan, en la anterior pasé por abajo, por arriba, por abajo y engancho. paso por debajo de la trama y engancho. Así sucesivamente. Aquí paso por arriba, voy tomando de una hebra, una arriba, una abajo. Siempre generando una pequeña tensión. Selector de esta tita, la tita, no se muere, el tercer clavo de esta tita. Selector de estos, así sucesivamente, se muere, los encabellanos. Como si ustedes tienen, engancho, el tercer clavo de esta tita, De la tita, la tita y la tita. govori, la tita, la tita, la tita, las tita, la tita, el tercer clavo de esta tita. Y, con un fijo de la tita. шейme, la tita. Fijaos, la tita, la tita, la tita. Engancho, la tita, la tita, la tita, la tita y la tita. Si yo aquí me llegara a equivocar y pasara, por ejemplo, dos hebras de la trama, considerando que estoy una arriba, una abajo, este error que yo cometo acá se me va a repetir al otro lado. En ese caso, lo que se debe hacer es simplemente deshacer hasta donde se cometió el error y ahí empezar a hacer de nuevo zapato. Porque acá yo ya llego a realizar la trama que voy a usar en el otro extremo. Como destejo, si necesito hacerlo, sencillamente voy soltando de los clavos hasta llegar al error y posteriormente lo corrijo. En el resto del trabajo es simplemente repetir este paso. Una pequeña recomendación, siempre hay que ir acomodando las hebras para que el trabajo no se vaya a deformar. Siempre hay que hacer esto, de ir acomodando la hebra. Una recomendación, este trabajo se realiza bastante rápido, lo pueden hacer en un día, pueden trabajar dos personas, una a cada lado. No se debe comenzar en un trabajo, dejarlo a mitad y la semana siguiente terminarlo. Porque como este trabajo al sacarlo tiene que mermar un poco, achicarse un poco, si yo lo dejo mucho tiempo en el telar, la parte que ya tejí pierde flexibilidad. Entonces, al sacar la pieza completa, una parte me va a achicar cierto porcentaje y la otra no. Este trabajo lo pueden realizar en dos tardes, máximo dos o tres días que estén en telar. En el siguiente video lo vamos a terminar.